bueno ya estamos listos aquí preparados y yo super maquillado verdad más o menos más o menos de los lentes no combinan cada vez así vean mi corona de catrina aquí campos y esto fue que me compré como tatuajes temporales y yo parezco maquillado pero no son ni cara natural bueno aquí estamos ya en la estación del norte vamos a buscar el autobús que nos lleve a las pirámides para ir a conocer este sector que desde hace mucho queríamos conocerlo como es las pirámides de Teotihuacán así que vamos a conocerlo aquí en el norte buscamos entramos y dicen que en el andén 8 se puede conseguir los tiquetes vamos a averiguar y que vale 52 pesos